De nunca acabar, la violencia hacia las mujeres sigue en incremento en Nuevo Chimbote. Esta vez dos madres de familia denunciaron haber sido víctimas de agresión física. Una de las mujeres identificada como Patricia Álvarez Ordoña, de 45 años, acusó a su expareja Marco Gutiérrez de haberlo agredido en el rostro cuando ésta llegó a su centro de labores para pedirle la pensión para sus hijos, a quien, según dijo, desde hace meses no les da ni un sol. Alertados del hecho, los agentes de serenazgo llegaron hasta el Grifo Primas, donde ocurrió la agresión, para trasladar al sujeto hasta la comisaría de familia, donde se realizan las diligencias. Momento después, Nelly García Loaiza, de 51 años, también pidió apoyo a los serenos, pues denunció que fue agredida por Ronald Machado Ramos, el conductor del colectivo de la Lina P, donde se trasladaba. Según detalló, el sujeto habría reaccionado de manera violenta, debido a que ésta le reclamó por qué le dejaba unas cuadras de su destino. Te he recalcado dos veces la pregunta y me ha dicho que sí, pasas. Entonces, esto, me dejó aquí en el BCP y yo le dije de que estaba a cuadra y media del jardín de mi nieto y que por favor, aunque sea, me dé un sol para irme en la moto y me dijo que no iba a dar nada. Entonces yo, con la desesperación, le jalé el polo y entonces él volteó y también me agarró de acá y me dijo, te voy a calar tus lentes. Luego de unas horas, el chofer fue intervenido en el mercado Bellamar, que a pesar de negar las acusaciones, fue puesto a disposición de la comisaría de Buenos Aires. Leónard. 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 Leónard.